¡Aleluya! 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 Cristo el Señor como la primavera, como una nueva aurora resucitó. Cristo nuestra Pascua es nuestro rescate, nuestra salvación. El grano en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor. Se rompió el sepulcro, se movió la roca y el fruto brotó. Dueño de la muerte, en el árbol grita su resurrección. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas del hombre que al hombre salvó. Gloria para siempre al Cordero humilde que nos redimió. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los once, pidió atención y le dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas, les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocen. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, se lo entregaron, y ustedes por mano de paganos lo mataron en una cruz. Pero Dios los resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte los retuviera bajo su dominio, pues David dice refiriéndose a él, Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo. Cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción, hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Comencemos diciendo que estamos en una semana que se llama la octava de Pascua, que va del primer domingo al segundo domingo de Pascua, y se llama octava porque es como un solo día, es un día prolongado durante una semana, celebrando el gozo de la resurrección del Señor. Pero recordemos además que la Pascua tiene 50 días, que nos va a llevar hasta la semana de Pentecostés. Es hermoso caminar con la Iglesia en este tiempo litúrgico, y la Iglesia nos propone leer cada año en el tiempo de Pascua el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro, escrito por San Lucas, y todos lo sabemos, que Lucas escribió el Evangelio, pero también escribió los Hechos de los Apóstoles, este libro tiene 28 capítulos. Si usted se dedica a leerlo durante el tiempo de Pascua, en 28 días leyendo un capítulo cada día, se enterará usted de lo que fue la Iglesia naciente, de cómo los Hechos de los Apóstoles nos van narrando la conformación de la Iglesia después de la muerte de Jesucristo el Señor. Hoy, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, Pedro empieza diciendo, Les hablo de Jesús Nazareno. Qué interesante que Pedro, el día de Pentecostés, con la acción del Espíritu Santo, empieza a hablar de Jesús Nazareno, empieza a narrar todo lo que ha sido la experiencia de encuentro de él como discípulo con el Señor. Y dice cuatro cosas. Primera, que Jesús de Nazaret era un hombre que Dios acreditó por medio de milagros, signos y prodigios. Segundo, Pedro les está diciendo con toda franqueza, ustedes por medio de paganos lo mataron en una cruz. Está diciendo que fueron los paganos los que tomaron a Jesús y lo crucificaron. Es decir, está hablando de Poncio Pilato, que era el responsable civil de ese tiempo. Tercer punto, dice, Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Y esa es la buena noticia. Ese Jesús acreditado por Dios que hizo signos, prodigios y milagros, ese que fue colgado en la cruz no podía quedar en la tumba y ha sido resucitado de la muerte. Y Pedro está diciendo que él es testigo de todos esos tres momentos, que él ha vivido, que él ha visto, que él ha palpado lo que ha sido la realidad de encontrar a Jesús, tanto haciendo los milagros y predicando el reino, como colgado en la cruz y luego lo está viendo resucitado y ha tenido la experiencia de su resurrección. Pero además, dice Pedro, que ha recibido el Espíritu y lo ha derramado. Por eso, él está viviendo un verdadero Pentecostés. El Espíritu que Jesús envía y que había prometido, está actuando en este pescador de Galilea. Y por eso termina diciendo, esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Están viendo y oyendo a un pescador que es capaz de predicar con amor, con convicción, con la fuerza de Jesucristo. Nos invita también Pedro a nosotros los bautizados, a contemplar a ese Cristo y a predicarlo con nuestra vida y con nuestras palabras. Salmo 15 Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28 En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡alégrense! Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, ¡No tengan miedo! Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles. Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y lo sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si estamos atentos durante esta semana, octava de Pascua, los evangelios que vamos a escuchar son narraciones de apariciones de Jesús resucitado. Desde hoy lunes hasta el sábado, ustedes encontrarán que todos los días los evangelistas se esfuerzan por presentarnos apariciones de Jesús, hoy a las mujeres. Este capítulo 28 de San Mateo nos hace ver tres palabras que Jesús pronuncia a las mujeres. Diríamos, son palabras de resurrección y de vida. La primera es, alegrense. La segunda es, no tengan miedo. Y la tercera es, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Las dos primeras son para ellas. Alégrense. Estaban tristes, estaban de luto. Y la Pascua lo primero que hace con cada uno de nosotros es pasarnos del luto a la fiesta. La segunda, no tengan miedo. Y esa frase, hoy la necesitamos nosotros en nuestra vida, porque hay muchas cosas que nos producen miedo. Jesús resucitado quita nuestros miedos y nos da libertad, nos da confianza y nos da fortaleza. Y la tercera es, misionera. Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Es una tarea de todos nosotros los bautizados. Si somos hermanos de Jesús en el bautismo y somos resucitados en la iglesia, nosotros tendremos que ver a Jesús y compartirlo con los hermanos. Es necesario ir a los orígenes de nuestra fe, ir a la Galilea de nuestra fe para encontrarnos con Jesús y comunicarlo a los demás. Les recuerdo la tarea bíblica para este tiempo de Pascua. Tomen el libro de los hechos de los apóstoles. Tiene 28 capítulos. Irán leyendo poco a poco, irán conociendo más la palabra de Dios, pero sobre todo se irán llenando del espíritu misionero que el Señor quiere en cada uno de nosotros los bautizados dentro de la iglesia. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. 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 Gracias por ver el video.